Desde diferentes colectivos de la comunidad LGTBI y el Consejo Municipal, se está realizando una campaña que busca generar conciencia sobre la diversidad del municipio. Entre los actos simbólicos que se han realizado, se encuentra la izada de la bandera de la comunidad LGTBI en el segundo piso del Palacio Municipal. Este llamado es a tolerar, a incluirnos, a respetarnos y a saber que es la primera vez que esta bandera es izada en el balcón de la sede de la Alcaldía Municipal y eso quiere decir que nosotros respetamos y que todos cabemos en el mismo territorio, no importa su preferencia sexual, su religión, su color de piel, todos cabemos en el mismo municipio. Estos actos simbólicos que se hacen es una forma de visibilizar estos grupos vulnerables, en especial pues en este caso la comunidad LGTBI y Mascú, que lo que se busca es que se tenga más respeto hacia la diferencia y tolerancia, porque digamos que en un municipio tan conservador como ha sido Sonzón, todavía tenemos muchos imaginarios socialmente impuestos que nos han minimizado, que nos han discriminado y que nos han vulnerado pues digamos todos los derechos. Lo que se busca con estos actos es el reconocimiento a estas personas y que hacen parte de una sociedad que también viene digamos en desarrollo. Igualmente desde el Consejo Municipal se está realizando una campaña que surge a raíz de esta izada de bandera de la comunidad LGTBI. Desde la presidencia del Consejo y desde el Consejo Municipal en el segundo piso tenemos izada la bandera de la comunidad LGTBIQ. Los invitamos a que vengan a tomarse la foto, es una foto en la cual estamos hablando sobre Sonzón diverso, Sonzón incluyente, en Sonzón respetamos la diversidad. Hacemos un llamado a las personas que de cierta manera no están de acuerdo con este tipo de manifestaciones, el hecho tampoco es que estén de acuerdo, pero por lo menos que tengamos como tolerancia y respeto hacia esta comunidad y de igual forma en las redes sociales se ha estado publicando algunos comentarios no muy agradables acerca del tema, el llamado es para que no caigamos como en esta red que lo único que busca es agredir a las personas. La idea no es censurar estos tipos de pensamiento, sino que si no estamos de acuerdo pues como que abstengámonos de esto, porque lo más importante es el respeto y la tolerancia hacia la comunidad LGTBI. Para conmemorar el Mes de la Diversidad, otras actividades se están realizando en diferentes espacios. La mayoría de ellos a través de la virtualidad debido a las condiciones actuales de pandemia.